Mi nombre es Carlos Amel Oliva Torres, soy líder del Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, vivo aquí en Santiago de Cuba, y quiero para mi país que haya un estado de derecho, que el gobierno de Cuba cumpla y ratifique todos los pactos internacionales, que sea libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa, libertad de asociación, y que liberen a todos los presos políticos, es decir, que se elimine el presidio político en Cuba. Gracias.